Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV. Bueno, en el capítulo anterior hicimos una misión con Randolph, ahora vamos a ir a hacer una batida aquí con el encargado del Stalum. Vamos a ver, batidas de caza. ¿Te ayudas a llamar pestes? Y vamos a hacer esta, Corazones de Piedra, que son derrotar a cinco Ziggurats en la dehesa de Kelos, en el mismo sitio, durante la noche te dan y te premis un lazo seguro. A ver, en el presagio... aquí, Corazones de Piedra. Me espero a las buenas noticias. Vale, voy a guardar hasta la noche. No tomes ninguna oportunidad. Vale, aquí la batida está aquí a 1,2 kilómetros. Vamos a pillar el regalia. Y así iremos más rápido. Y bien, según lo que tengo aquí en la guía, los cinco Ziggurats. A ver, los Ziggurats estarían por algún sitio de por aquí. Son vulnerables a las lanzas, los escudos, el rayo y el sacro. Vale, vamos al navegador, vamos a Misiones y Corazones de Piedra. El viaje rápido. Y ahora después volvemos. A ver... Es vulnerable a los... Al sacro y a las lanzas. Por lo tanto, le vamos a equipar aquí la radiancia. La lanza radianza. Y sables circulares. Y equipo, el clipeo... Pues, no sé. El clipeo, los escudos no voy a utilizar. Bueno, voy a poner aquí la Beatrix. Y bueno, vamos a tener que ir andando esto este tiempo. Durante este rato. ¿Estás bien? ¿Quieres tomar un paquete? Estoy bien. ¡Vamos! ¡Ze paquete! ¡Ze paquete! ¡Ze paquete! En busca de aquí de los cinco Ziggurats. No sé, encuentro aquí algún sitio donde no hagan ya aquí esta verja tan... Este muro tan molesto Y puedo asaltar aquí a la carretera ¡Joder! No sé, por aquí puedo dar la vuelta, coño Vale, coño, me debería haberle hecho antes A ver, vamos a ir a los... Cien últimos metros Vale, si estaba en la dehesa de Kelbas Yo me imagino que estaría en el mismo sitio, en el hoyo ese... En el hoyo grande ese que es donde estaba el molde, hace dos capítulos A ver, un trozo de granito Y uno, dos... Ok, son estos Empezamos aquí con las chorradas Por favor Oye... Me voy atacando aquí uno detrás de otro, eh... Aquí las trampas menos Coño, pues está aquí... Me está aquí metiendo el grupo, eh... Sesenta y un mil puntos de vida Lo que tiene este ¡Holo! 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 A ver, un momento. Equipo. Destreza... Vale, Filo del Alba. ¿Aquí? ¿El Filo Certero o no? Vale, una escena. Un concilio. Noctis. Y bueno, ya pronto... El Fulminador. A ver, Filo del Alba. Lo siento por romper esto. Un golpe. Muy bien, Gladio. Voy a intentar, a ver si puedo con este... ¡Ay, mierda! Voy a intentar quitarle la vida que le queda. Vale, en uno menos. Joder, macho. De verdad. Bueno, retirate a este... a este monstruo que te hace paro. A ver, Filo del Alba. Bueno, se ha funcionado. Más o menos, pero bueno. No me ha ido bien. A ver, segurad. En este monstruo que me queda... ¡Ay, joder! Esto está... ¡El bicho este resiste! Vale. A ver qué queda. Vale. Vale, bien. Bueno, bueno. Bueno, una cola que tenéis para pronto. A ver, concilio. ¡Tenemos que regrupar! ¡¿Estamos de Dume?! ¡Muy seguro de que estamos de Dume! ¡Esta es buena! El Coro Espectral Vale, montador ¡Toma ya, Boca Harro! Y vale, bien Venga, Coro Espectral ¡Vamos allá! Vale, bien, buena. ¡Ladio! ¡Bien de trabajo, Gladio! ¡Eso fue un poco cerca! ¡Todo cerca para la comforta! Estoy confortable solo de ser vivo. Y del regalia iremos directamente al Stalu. ¿Qué es el siguiente? ¿Quieres preguntar un poco? ¡Está cerca de Nocte! ¡Está por aquí! Y vamos a pillar la recompensa y a cobrar aquí... Pillar experiencia y a pillarlo todo. ¡Bienvenido! 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 ¡Corazones de piedra! ¡Cuatro estrellas más! ¡Y dieciséis mil cuatrocientos guiles! ¡Y lazo seguro! ¡Lazo seguro lo que hace es protegerte contra la muerte! ¿Te gustaría algo para comer? Y vale, con esto lo dejamos aquí... Bueno, tengo... 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 Tengo ahora bastantes pHs... Bueno, la magi... Tengo aquí la magi... Puedo aprender la magística... Bueno, voy a aprender la Oralis Eterna... ¿Dónde quieres ir? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Muy! ¡Es muy lleno! ¡Entonces perdiste el jaceto! Bueno, vamos a ir al hotel y a descansar y a asimilar nuestra experiencia que hemos conseguido. Va a alojarse. ¡Ese tiene cuidado! Y ahí está... Se ha vuelto más alta. No puedo seguirnos en definitiva. Vale, vamos a ver. ¡Solo de este video de nuevo! ¡Me la miniatura! ¡Oh! ¡Bien! ¡Solo de este video de nuevo! ¡Esto está muy bien! Lo sé. También lo diga. Me gusta. ¡Hazlo! O si no, iremos a ver alguna profundidad de mazmorra. O si no, ya veremos lo que hay. Ya veremos qué hacer. Pues bien, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.